Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los medios y a la gente que está hoy en esta primera etapa de una gira que pretendemos hacer este verano por todas las provincias, explicando un poco nuestro proyecto de modelo territorial, problemas esenciales de la política sanitaria, de la política de atención primaria. En definitiva, intentando comunicar en el territorio y poniendo pie a tierra cuáles son algunos de los ejes principales de nuestra política con lo que respecta al territorio de nuestra comunidad. Como les digo, hoy es una primera etapa, es la primera vez que empezamos este camino, nuestra intención es hacer un total de 20 a lo largo de este verano, dos por provincia y el Bierzo, y la idea es comentar con alcaldes, procuradores, con la gente que vive en el territorio, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros problemas y cuál es nuestra visión de futuro sobre estos dos asuntos, esencialmente lo que es la ordenación territorial, la prestación de servicios y los problemas de la atención primaria en nuestro medio rural, esencialmente, y la necesidad de la reforma que en estos momentos se está elaborando por parte del grupo de trabajo que se ha creado a raíz del pacto por la reconstrucción. Bueno, este es un poco el sentido de este viaje, de transmitir pie a tierra, insisto, en el territorio estos problemas y escuchar también, fundamentalmente, la voz de quienes representan a los ciudadanos dentro del territorio, porque creemos que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Gracias.